Bienvenidos a este espacio de conversación que hemos denominado evaluar que evaluar en la escuela en tiempos de pandemia en este espacio surge con el deseo de tener muchas voces otras voces sobre lo que nos está aconteciendo hoy en día sobre qué es lo que pasa en la escuela y cómo se llevan a cabo aquellas tareas cotidianas que eran normales en los tiempos en que el encuentro presencial estaba dado bajo todas las condiciones y queremos pensar qué pasa hoy precisamente porque se trata de una escuela o de un espacio que nos invita a pensar que viene yo quiero empezar leyéndoles un pequeño fragmento de una conversación que sostiene George Steiner en elogio de la transmisión y él dice cuando le preguntan qué sería una escuela del futuro él dice sería una escuela en la que el alumno tendría permiso para cometer ese gran error que es la esperanza y eso es precisamente lo que nos tiene acá porque vamos a hablar de un contexto específico que es la escuela de una institución imperfecta durante todo el tiempo que ha funcionado que a pesar de su imperfección ha hecho muchas promesas emancipadoras que incluso superan las posibilidades de acción que ella tiene así ella misma estuviera inscrita o atada a un montón de demandas y determinación y hoy precisamente el tema que nos tiene acá es quizás uno de los que más tensiones genera en la escuela de los que más preguntas permite de los que quizás más enredos tiene que es el tema de la evaluación vamos a hablar entonces con dos invitadas que han aceptado esta convocatoria que hemos hecho la profesora araceli de tesanos que nos acompaña desde chile y la profesora marta lorena salinas que es de acá de la universidad de antioquia creo que sobran las presentaciones de quiénes son ellas están acá porque tienen un conocimiento experto suficiente pero además un conocimiento de campo de lo que ocurre en la escuela real pues vamos a empezar como con la primera pregunta es qué es esto que nos ha pasado a esto que que nos ha ocurrido no en la pandemia no en el encierro creo que nos ha pasado en la escuela con esta desescolarización o esta deslocalización del espacio de encuentro esto a qué nos lleva cierto qué es lo que nos permite qué es lo que nos hace pensar qué es lo que qué es lo que destaca en este momento en el que esas transformaciones que han ocurrido han puesto de presente quizás un discurso demasiado alagüeño de que estamos pues en la cresta tecnológica dirán algunos que por fin la escuela llega a este lugar de avanzada qué creen ustedes que nos ha pasado en la escuela hoy marta lorena bueno yo quiero empezar por agradecerle a hilda maria al profe juan juan esta invitación a expresar el gusto además de compartir la palabra con la maestra araceli y la palabra y la la palabra maestra porque hoy hoy nos toca un poco en en ese tono y quisiera entonces plantear que yo creo que estamos frente a una experiencia realmente inédita y que es importante reconocer que que algo nos pasó cierto está esta pandemia está esto creado por el kobe 19 como lo dice el profesor me argentino pablo ya fe en ese vídeo hermoso de qué vamos a hacer con lo que nos tocó creo que hay un elemento muy importante porque pues porque por supuesto nunca es el momento propicio para que nos pase digamos que nunca es justo pero estamos ahí y creo que estamos viviendo no sin angustia la desmaterialización de esa la escuela y que particular y curiosamente hoy echamos de menos las rutinas del diario que teníamos con la escuela y que a veces renegábamos de ellas no madrugar viajar llegar a la escuela encontrarnos con chicos inmensamente dispuestos y otros no tanto pero en términos de la pregunta que hace y la mar yo quisiera plantear que lo que lo que más me sorprende de esto que estamos viviendo es que todo lo impredecible de la y sorpresivo inesperado de la del kobe 19 nos puso más visible que nunca todo eso era todo eso que era predecible y todo eso que en un país como el nuestro que está marcado por una enorme desigualdad por una inmensa falta de oportunidades y que pone de presente la precarización del trabajo la inequidad y la exclusión hoy lo de vela de una manera arrolladora creo que en un país donde la opacidad y la corrupción y la corrupción transfiguraron las estructuras políticas económicas sociales no no se había atendido eso que es tan importante y que hoy se puso completamente de presente es decir creo que este asunto de la crisis que vivimos está instalado en una crisis en muchas crisis que ya existían y que obviamente se ven agudizados por políticas que ya todos conocemos y que hemos discutido en otros escenarios creo que este no es de políticas de orden neoliberal excluyentes que ponen la escuela en un lugar de competición donde digamos que la mirada sobre la calidad educativa está completamente puesta en relación con las acreditaciones en términos de pruebas y puso la escuela en una condición de competir por esas pruebas de rankearse no es gratuito que los resultados de las pruebas aunque permanentemente se diga que no es para rankear lo primero que hacen es rankear y los primeros que aparecen como rajados o como como quienes perdieron son los maestros entonces me parece que esta crisis llegó a posarse sobre muchas otras crisis no solamente de la escuela de una escuela que todos en su gran mayoría somos capaces de reconocer que está atiborrada de contenidos de currículos completamente desfasados y que hemos construido un lenguaje que nos permite nombrar de otra manera aquello que es contemporáneo en las propuestas pedagógicas pero que no logra entrar del todo en las aulas y que en esa manera y justo en esa manera llegó la crisis y nos deja con unos maestros de los que quiero mencionar ahora muchas cosas pero que no nos paraliza pero que nos tiene terriblemente asustados esto que nos está pasando ese es un creo que es un contexto inicial de dónde llega esta crisis dónde se instala esta crisis para hablar de otras cosas que creo que serán importantes mencionar más adelante muchas gracias araceli qué nos pasó con esta crisis o con esta situación de la pandemia bueno lo primero que nos pasó es que yo estoy feliz de estar aquí con ustedes aunque sea virtualmente y eso para mí es fundamental poder compartir con ustedes mis ideas lo que nos pasó lo donde estamos y aunque sea como le digo virtualmente pero me parece espectacular porque son cada encuentro gatilla más ideas más preguntas más posibilidades yo no le tengo las crisis para mucha gente son muy complicadas yo creo que como he vivido de crisis en crisis durante mil 70 y tantos años ya estoy como acostumbrada y son siempre muy productivas y yo siempre las veo desde el lado más productivo y más sobre todo que la crisis es poner en cuestionamiento lo que sucede que esa es una palabra que parece que todo el mundo se olvida de lo que lo que significa así los médicos lo tienen súper claro porque se pasan hablando de crisis de no sé cuánto crisis pero nosotros no entonces la crisis pone en cuestionamiento y además nunca se puede olvidar uno que el origen de la palabra crítica viene de crisis también entonces cuando uno logra en establecer y reconstruir todos los elementos de una situación como es esta puede realmente poner la crisis en el lugar donde tiene que estar porque porque la pandemia ha hecho una cosa maravillosa es mostrarnos como decía un viejo periodista el mundo tal cual es y no como nos gustaría que fuera o sea hay toda una cantidad de gente que que le hubiera gustado que todos los nenes tuvieran computador pero no es así que todos los nenes tuvieran tablet pero no es así que las conexiones internet llegarán al último punto del mundo colombiano del mundo chileno porque este país además es súper largo así que mejor todavía sí entonces tampoco es así entonces tiene todo esto que nos pasa tiene que gatillarnos la creatividad yo he escuchado sobre todos los maestros en colombia realmente han empezado a hacer cosas que antes no hacían nunca porque porque no las necesitaban porque no estaban empujados a hacerlo es como por ejemplo aprender a usar la radio volver otra vez a la radio porque yo soy lo suficientemente vieja para saber la maravilla que se llamaba radio sutatenza entonces otra vez tenemos pequeños radios sutatenza que vuelven otra vez a cumplir una función cultural fundamental porque además esta pandemia si pone arriba del escenario una una visión de la escuela que parece que nos olvidamos todos que se llama la cultura o sea la escuela la gran mediadora en la apropiación de la cultura en la gran transmisora de la cultura en que vivimos para que la gente entienda dónde está para poder cambiarla entonces eso hace eso nos pone a nosotros a los maestros en una situación mucho más creativa o sea hay gente que no nunca va a entrar en esto porque porque así como no entró a la docencia porque más bien entró a la docencia porque fue lo que le tocó o sea no miró no no llegó ahí por realmente por decisión de sí mismo sino porque el mundo decidió por él o ella entonces a mí me parece fundamental porque está yo he aprendido montañas de cosas supongo que todos los maestros han aprendido mucho y han aprendido a que las cosas no necesariamente son como les dijeron que tienen que ser y retomando lo que decía Marta Lorena a mí lo que me encanta de la pandemia es que la pandemia sacó de una patada el currículum de la escuela porque el currículum no tiene nada que ver en esta historia esos currículum que alguien inventó que tenían que ser cuadriculados con objetivos de aprendizaje con esto con lo otro con la competencia en esta escuela está afuera porque esta escuela ha empezado a descubrir que la escuela es distinta y puede ser muy distinta y es posible que sea distinta porque nosotros no podemos volver a lo mismo entonces cuando yo escucho a los señores encargados del sistema educativo cuando los niños vuelvan vamos a evaluarlos ¿a qué? ¿cómo dijo? ¿y qué evaluar? ¿qué va a evaluar? ¿las guías? porque además esa es otra cosa que podemos desterrar ahora las guías las guías en este sentido estricto de que están llenas con su objetivo que tiene que cumplir esto, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto otro y le quita completamente la autonomía del pensar a los muchachos o sea, yo entiendo que un maestro tenga que hacer un plan de clase más bien, más vale que lo haga en realidad, ¿sí? pero ese plan de clase no es una camisa de fuerza en cambio la guía sí se transforma en una camisa de fuerza entonces a lo mejor esta experiencia nos sirve para entender que las guías no son un buen mecanismo para transmitir cultura entonces yo creo que es y además esta es otra cosa que entendamos que cuando yo estoy hablando de cultura para mí todo lo que pasa por la escuela la matemática, la lengua materna, la historia, la geografía todo eso es cultura y no solo eso son las formas de relacionarse las formas de saludarse las formas de entender cómo vivimos entonces eso también es una parte fundamental de lo que hace la escuela y hoy en día está ahí arriba porque además están los padres adentro de la escuela cosas que nunca habían estado ahora están adentro y la escuela está adentro de la casa de golpe entonces esas articulaciones hacen que la palabra el concepto de cultura se vuelva mucho más importante todavía en medio de esta pandemia ahora ¿cómo vamos a evaluar la cultura? es mi pregunta y esto es para comenzar la conversación muy bien cabe perfecta la pregunta porque han señalado ustedes antes de pasar a qué vamos a evaluar yo quiero retomar dos elementos de lo que ustedes han señalado uno, han hablado de las crisis de lo convenientes que pueden ser las crisis para mostrar otras posibilidades para abrir las esperanzas para implementar otras estrategias y dos, lo que esta crisis ha traído o sea, llámese desmaterialización o deslocalización de la escuela podríamos decir que esto que ha pasado con dejar la escuela física como edificio y ubicarnos en las pantallas o en la familia eso también es escuela ya hemos tenido autores que hablan de la necesidad de transformar la escuela de desescolarizar la sociedad de hacer homeschooling como una práctica que podría tener más beneficios que ir a ese espacio enrarecido que tiene la escuela eso también es escuela es decir, la pantalla la casa eso funciona como la escuela funciona como el aula y qué pasa ahí con el conocimiento que ya lo han tratado ustedes sea que lo pongamos bajo la idea del currículum escolar o que lo pongamos en la idea de que el conocimiento que pasa en la escuela es el conocimiento de la cultura Araceli bueno, yo creo que hay dos cosas a mí la idea de escuela lo que sí a mí no me gusta es cuando la escuela se confunde con el edificio porque el edificio de la escuela sabemos que no no significa nada o sea porque el espacio de la escuela se construye por una multiplicidad de relaciones que no solo tienen que ver con las paredes o con el patio de recreo sino más bien que la escuela la hace en esta multiplicidad de relaciones la escuela es muy difícil a pesar de todas las buenas voluntades que ha habido ya hace mucho tiempo que estamos descolarizándonos me acuerdo en los años 70 y 80 con el LILICH y todo lo demás de la descolarización pero me parece como difícil ¿por qué? porque la escuela es una institución creada por una necesidad y un interés de los propios de la propia desarrollo de la sociedad o sea es decir no es un invento de alguien que se le ocurrió y dijo ahora vamos a hacer una escuela pum no sino que que es algo que pasó porque había una cantidad de saberes y conocimientos acumulados que eran ya muy difícil de transmitir a nivel familiar digamos en el circuito cercano de los niños que crecían cada vez la distancia entre los que nacían y los adultos era cada vez mayor entonces necesitaba algo entre medio del cuento que la escuela y además de eso se nos dio por usar sistemas de escritura entonces los sistemas de escritura que complejizan bastante todo el cuento la escuela es un lugar fantástico para pasarlos no basta con la casa sino también que la escuela ayuda a generar estos procesos de transmisión de los sistemas de escritura quizás no tanto el de lectura porque de lectura se puede aprender solo pero el de escritura es más complicado entonces yo creo que la escuela es muy difícil de enterrar por decirlo de alguna manera ya la han enterrado muchas veces pero sobrevive o sea tiene una capacidad de resurrección pero poderosa ¿sí? entonces yo creo que es muy difícil lo que sí se pone en cuestionamiento desde mi punto de vista hoy es lo que hacen los maestros en la escuela es decir lo que pone en cuestionamiento es el oficio de enseñar y la capacidad que tiene ese oficio de transformarse que quizás es lo más difícil de toda esta historia ¿cómo vamos a transformar a algunos modos de proceder de los maestros que les han sido inculcados fuertemente sea en las escuelas normales sea en la facultad de educación donde sea depende de los países depende de los sistemas lo que quieran pero que son unos modos de proceder súper cuadriculados súper encerrados y que no le dejan al maestro su capacidad de ser un intelectual autónomo o sea vieja y querida y querida aspiración que teníamos en el movimiento pedagógico que no fue mal con el cuento pero con esa parte del cuento no fue pésimo entonces yo creo que hay hay una ahí está el reto en realidad o sea ¿cómo hacemos para transformar a los maestros? esa es la pregunta capital y porque por supuesto porque los maestros tienen que cumplir un currículum tienen un aparato encima que los somete de una manera brutal ¿sí? porque encima de eso los evalúan entonces olvídese o sea tenemos delante una cantidad de retos maravillosos sobre cómo transformar esta escuela que quieren enterrar en una escuela diferente que cumpla con sus funciones muy reales y concretas que es que es el espacio donde uno aprende a respetar a los otros donde uno aprende a escuchar la opinión de los otros ¿sí? y esos son como los fundamentos esenciales de la democracia que tanta falta nos hace muy bien muchas gracias ya en breve retomo algunos de los aspectos que marcó ahora Marta Lorena tenemos una escuela que en este momento decimos que está en la casa y en las pantallas yo quiero con base en lo que estás planteando decir tres cosas que a mí me parece que revisando los discursos oficiales y los de la cotidianidad de nosotros alrededor de la escuela me parece que se vuelven ligeros y que ahora son recurrentes yo creo que la pantalla es hoy la escuela yo creo que no no la pantalla no es la escuela yo creo que para que la escuela sea escuela se requiere presencia es decir aquello que es esencial ocurre frente al otro y que tiene que ver con el cuidado y con la formación de ciudadanos eso ocurre ahí desde los chiquiticos desde los más peques que van a la escuela ocurre en 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 la cercanía que allí se puede dar entonces cuando decimos una segunda cosa que me parece ligera y es que la escuela se trasladó a la casa yo creo que lo que trasladamos fue un remedio de la escuela es decir coincido con con lo que está planteando la maestra Araceli cuando señala que que vamos a hacer con esas con esas esas cosas que pasaban en la escuela por ejemplo en términos del seguimiento de guías que que son completamente cerradas esquemáticas que le quitan al maestro todo su ser y su autonomía yo creo que hoy llevamos ese mismo remedio de escuela a la pantalla y entonces si en las aulas no funcionaba cuando así estaba en las aulas pues en la pantalla es completamente una tragedia y me parece muy terrible que hoy nos muestran en los medios un ambiente almibarado donde los padres están con sus niños haciendo de maestros todos sonríen y camparte en un hogar feliz como una oportunidad única de estar juntos pero eso no es real eso no es real o sea lo que hoy estamos viviendo es que no todos los padres pueden ser cuidadores o mediadores de su proceso los papás muchos han perdido su trabajo y los que no lo han perdido temen perderlo otros se tienen que ir a trabajar tenemos la muerte zapateándonos encima y a todos nos produce miedo la muerte está ahí sobre el mundo entero o sea se están deteriorando las relaciones afectivas por el confinamiento eso que nos está ocurriendo no da para mostrar ese ambiente almibarado de felicidad plena donde además hay que hacer el trabajo propio de las mamás y además hacer las guías de las que está hablando Araceli convertidas en talleres gigantescos que hay que acompañar a los niños creo que la tercera cosa que me parece ligera es plantear la virtualidad como una herramienta yo creo que no es una herramienta hoy la virtualidad es un contexto al que nos vemos enfrentados pero claro Araceli decía ahora con toda pertinencia que quisiéramos que todos los chiquitos tuvieran un computador una tablet conectividad pero no es así los datos del 4 de mayo de este año del DANE dice que pues de golpe y por raso se cerraron 53.202 escuelas es decir tenemos por fuera de ese edificio 9.916.546 chicos y 23.7 de ellos son de las zonas rurales entonces esos edificios cerrados nos pusieron en una condición que no en la cual no se puede pasar la escuela como la teníamos por una pantalla y creer que los papás son maestros que los cuidadores son maestros y que nada nos está pasando que después vamos a recuperar el tiempo o lo que han resuelto en algunos países o en algunas sistemas cuando vuelvan los evaluamos cuando vuelvan les ponemos la calificación del periodo yo coincido con Arce ¿qué les van a evaluar? ¿qué es lo que les van a calificar? cuando vuelvan ¿qué es lo que van a hacer? entonces creo que la presencia de esa escuela está en suspenso no de la escuela de edificios sino la escuela que generamos en la relación está en suspenso lo que no está del todo en suspenso es la relación de una gran mayoría de maestros y maestras que se dedicaron a hablarle a los niños y a las niñas y a los jóvenes y a las familias pero hablarles porque claro se cerraron los edificios escolares pero no se cerró la escuela porque insisto directivos docentes y maestros se dispusieron amorosamente a acompañar porque lo otro que tendríamos que tener presente es que los maestros y las maestras también están sufriendo y están terribles profundamente angustiados los habitan los mismos miedos que les habitan a los otros ciudadanos y muchos de ellos aún con su propio miedo se están haciendo cargo del sufrimiento del otro y son hospitalarios y son acogedores y se ocupan de sus muchachos y priorizan en la pantalla la escuchan y priorizan la palabra del otro porque yo no creo que hoy estemos en condiciones de hacer lo que estamos haciendo mandarles una guía gigante o lo que aquí se llamará más fácilmente un taller y decirles simplemente que lo resuelvan y lo vayan reenviando creo que hay maestros que por fortuna están atentos a saber cómo están los niños cómo viven este tiempo es más tengo unos registros bellísimos de maestros con los que he conversado que empiezan su clase su contacto en la pantalla pidiéndoles permiso a esa familia para entrar y preguntándoles cómo quieren que hagamos hoy el encuentro ¿cierto? los invitan a la familia que acompañe ese encuentro es decir a que papá mamá otros hermanos también participen de ello es decir creo que hay un montón de maestros que expanden su oficio para seguir tejiendo lazos que despliegan como las certezas de su presencia para decirle al otro yo estoy aquí yo puedo hacerme parte de tu compañía ¿cierto? yo estoy disponible para eso y que construyen otras formas de comunicarle para seguirlo formando y para seguirle enseñando pero no enseñándole es decir los contenidos y marcando siete objetivos para hoy el desarrollo de 28 competencias para mañana y para que después les voy a hacer el examen y una cosa tiborrada que simplemente hace que los niños se salgan alguien me contó que en una en una clase hay unos chicos que están yendo de máscara por ejemplo en la pantalla ¿cierto? y eso me parece terriblemente agresivo pero habría que preguntarse que los hacen mascararse frente a la pantalla porque bastaría con que yo lo saque y lo anule en mi clase o en mi encuentro pero ¿qué hace que el otro se ponga una máscara para estar en la clase? ¿cierto? ¿qué es lo que eso le quiere decir a un maestro? yo creo que que los maestros quiero pensar que en su gran mayoría por lo menos los que los que conozco y están cercanos se siguen ocupando de suturar las heridas sociales de este país de nosotros y de los países latinoamericanos y del mundo en general de buscar a sus estudiantes de convocarlos pero no a clase de currículo no a clase de los contenidos de matemáticas y ciencias porque ni todos pueden estar pero otra cosa no todos quieren estar y eso es importante tenerlo presente porque hay niños que tienen conectividad y jóvenes papás o acudientes acompañándolos pero no quieren estar ahí y habría que preguntarse por qué si antes me obligaban a ir al edificio ahora quién me obliga que yo me ponga los audífonos y me conecte a otra cosa mi papá y mi mamá crean que yo estoy en la clase es decir no se puede hacer de la escuela en la pantalla que no es la escuela no es la pantalla insisto con sus horarios rutinas multitud de contenidos como si esta pudiera permanecer igual yo creo que si algo nos presenta la pandemia es que eso se reventó por dentro y a fuerza de quererlo mantener algunas instituciones estamos reventando los maestros las familias y los niños así es no estamos en una condición para hacer eso trabajar en esos contextos remotos sincrónicos o asincrónicos para los que no todos estaban preparados ni siquiera los chicos porque decir que ellos son digitales no quiere decir que les gusten estas plataformas ni que las sepan manejar ni que les encuentren goce a la plataforma es decir además creo que para todos se borró la frontera entre el tiempo laboral el tiempo de la familia el tiempo del descanso el tiempo personal y hoy estamos pegados de esta pantalla todos como locos creo que a la escuela se le están haciendo también unas exigencias externas a ella que habría que mirar con mucho cuidado unas vienen de la dirección misma de la institución otras vienen de la familia y otras vienen de las directrices técnicas de secretarías y ministerios que tienen que ver con unas cosas que son cumplir los horarios escolares lo cual es una locura o sea no es lo mismo estar en la escuela conversar con mi amigo del lado hacer necesidades salir a recreo que sentarme frente a la pantalla las mismas horas escolares no se pueden seguir enseñando contenidos a través de impermenables talleres y tareas en casa y no se puede calificar eso me parece una cosa absolutamente absurda esas en las que tenemos perdón colgado el reto rojo y la gente se está gastando los datos el dinero de la comida en datos eso es una cosa absolutamente loca y desproporcionada esta última anotación que haces nos permite entrar de lleno al tema que nos ocupa digamos que todo este ha sido un contexto para mostrar que esa escuela en términos de relaciones o de función que se cumple el encuentro y el espacio que se ha visto transformado no necesariamente lleva a que se haya transformado el oficio como señalaba Araceli sino que una de las partes fundamentales de ese oficio que es la evaluación ha estado presente quizás de manera mucho más insistente en este momento pero quiero mencionar que ustedes son realmente ganadoras nos están viendo en Iquique en Barcelona Tunja, Caucasia el Carmen de Vibora el San Pedro de los Milagros nos están viendo a ustedes las vamos a invitar siempre desde Honduras en Copacabana Sabanete ya les voy a hacer las preguntas porque eso que mencionan sobre la evaluación voy a permitirme leer un mensaje que había puesto Araceli en su muro de Facebook que tiene que ver precisamente con esa última pregunta que hace Marta Lorena es que les vamos a evaluar Araceli decía hace al menos seis días dice hablar de evaluación a los alumnos es un atentado aquello que los niños han pasado durante el confinamiento que van a evaluar cuántas horas de tele vieron cuánto jugaron virtualmente cuántos castigos tuvieron de los padres cuántos amigos se hicieron nuevos por internet los que tienen me parecía aberrante la disposición dejen volver a los muchachitos a la escuela más bien cuídenlos enséñenles a mantener la imprescindible distancia social y a no tocarse la cara mantener la disciplina para lavarse las manos creo que evaluar a los alumnos es una acción totalmente fuera de lugar hablaba Araceli de una medida en Chile se refería a no en Montevideo en Uruguay en Uruguay ok entonces ahora vamos a ver que es la misma presión que hay en este caso estamos planteando de hacer una evaluación como rendir cuentas como pedir datos específicos de qué fue lo que se logró que o sea evaluamos ahora esa es la pregunta evaluar realmente podemos evaluar y cómo lo vamos a hacer o no evaluar en medio de todo lo que señalaba Marta Lorena las directrices que se tienen internas y externas a las instituciones de que hay que seguir como si nada es decir estamos haciendo la misma escuela evaluamos yo tengo un comentario antes de entrar al tema de la evaluación que era lo que nos convocaba en realidad a mí me preocupa mucho esta historia de los chicos en la casa y el trasiego de la escuela a la casa y yo comparto muchas de las apreciaciones que hizo Marta Lorena es que tampoco vamos a comprarle a los gringos el cuento del homeschooling porque homeschooling tiene unos problemas más que serios que tienen que ver con los procesos de socialización de los niños y por otra parte tiene que ver con otro problema bastante serio es que a algún gringo se le ocurrió tendría que encontrar el paper por ahí porque hay despecado de la biblioteca puede ser que lo enfrente resulta que la gente que hace homeschooling tampoco vacuna a los hijos lo cual habla de una especie de disociación de la sociedad en la que vive es decir dejar a los niños en la casa hacer homeschooling y no vacunarlos es quitarlos del mundo y sobre todo entender que hay procesos que son que se hacen entre todos nosotros no solo entre algunos y eso me parece súper peligroso porque puede haber una gran tendencia con esto mira que fantástico ahora que saben cómo se maneja la pantalla fijémoslos en la casa no los devolvamos a la escuela y a mí ese es un tema que me tiene bastante atravesada también entonces igual que el de la evaluación yo creo que la evaluación es un ya yo yo siempre peleé contra la evaluación para qué voy a decir una cosa que todo el mundo sabe es decir la evaluación es uno de los mecanismos más poderosos de control sobre los maestros y sobre la sociedad en su conjunto aunque en el origen de los orígenes allá cuando los psicólogos empezaron a hacer es y esas cuentas eran otra cosa hoy en día es para lo que es y como dice el pato mi marido la evaluación es un invento de los bean counters o sea de los tipos que cuentan fríjoles que vienen a ser los tipos que administran los sistemas educativos en América Latina llamado el Banco Mundial porque el ministerio es una agencia del banco en realidad no es otra cosa y de la OCDE y todo y la OCDE la maneja un economista no la maneja un tipo que sabe de educación ¿sí? menos que tú alguna vez en una sala de clase haciendo clase y enseñando a leer y escribir a los nenes o sea lo quiero ver en esa ya entonces cosa que yo sí hice entonces yo tengo problemas súper serios con la evaluación pero hoy en día se me pusieron más los pelos de punta porque en realidad lo que dice el tipo que está a cargo del sistema educativo uruguayo es yo quiero ver la plata que nosotros hemos invertido en entregarles a ustedes computadores en el programa Seibal en la no sé qué y en la no sé cuánto cuánto me brindió y eso tiene que ver y lo mido con los aprendizajes de los nenes aprendizaje que es otra palabra que también me molesta porque tiene que ver con solo ciertas corrientes de la psicología y no con otras ¿ya? y eso es exiliar a los maestros de otros ámbitos disciplinarios y de conocimiento no menores entonces el tema está en que no sé lo que están tratando de hacer que eso es lo que me tiene más enferma en el cuerpo es tratar de que todo parezca normal y en realidad esto de normal no tiene nada ni es normal que tengamos un virus que circula por todos lados y que la gente no entiende que si no se queda en la casa se muere punto porque eso parece que nadie lo entiende ¿sí? yo entiendo y eso me produce uno de los dolores más profundos en mis principios cénticos que haya gente que tenga que salir a trabajar y contagiarse porque si no no come pero ellos no son los responsables de eso en la maldita sociedad en la que vivimos ¿sí? entonces esos son los temas que a mí entonces ¿cómo yo voy? ¿cómo se les ocurre que yo voy a evaluar? ¿qué? olvídense de la palabra evaluación y harían un santo favor al sistema educativo si se olvidan de la palabra evaluación la evaluación así como ellos la entienden ¿sí? la evaluación como aquí el CIMSE el ministro de educación chileno decía que había que ser CIMSE está más loco que una cabra ¿qué CIMSE? ¿pa' qué? entonces ¿por qué? porque la plata que invirtió en los tipos y en la agencia que iba a ser el CIMSE la debe haber pagado ya y son muchos millones de pesos porque eso es lo que pasa también por detrás o sea habremos de las cosas como son hay una agencia porque está USERS que hace el CIMSE y el CIMSE se paga a una agencia que lo hace y esos contratos ya están firmados tienen que ser cumplidos porque si no le van a hacer un juicio porque no cumplieron los contratos entonces ¿quién es el que paga por eso? ¿con NENES? entonces no y va a pasar en Colombia con la prueba de saber y va a pasar en todos lados en el mundo va a pasar con estos cuentos que son inventos ¿sí? de los bin counters de los contadores de fríjoles ¿sí? para controlar el sistema educativo ¿sí? no más que para eso ¿qué se hace? y para controlar a los maestros por suerte a mí hay una palabra colombiana que me fascina ¿sí? porque además cuando uno lo dice en cualquier otro lado nadie entiende pero como estamos aquí yo la voy a decir los maestros son los genios es mamarle gallo al gobierno con esas cosas con el currículum y con la evaluación y con las pruebas sensales de evaluación entonces yo creo que que nosotros como viejos yo como vieja académica como vieja maestra yo lo que hago es impulsar ese mamagallismo de los maestros frente a un aparato de administración que no entiende nada de lo que pasa más bien si entiende pero no quiere escuchar lo que pasa no quiere ver el mundo tal cual es y no como a él le gustaría que fuera eso Muy bien Marta Lorena Bueno yo creo y creo que coincido un montón con Araceli pero quiero empezar por resaltar que este COVID-19 está ahondando la desigualdad y que los más vulnerables son los que siguen llevando la peor parte y que nosotros la escuela nosotros los maestros no tenemos por qué ahondar más esa brecha y claro ese asunto de la evaluación del que estamos hablando es fundamentalmente un asunto para ahondar la brecha porque ya sabemos que la desigualdad mata es decir o Araceli lo acaba de decir o los mata el COVID-19 o los mata el hambre pero toda la economía informal tiene que salir a la calle y eso produce un dolor infinito y eso que tiene que ver con la escuela si a eso le estamos sumando esta cosa yo quiero simplemente hacer una pequeña distinción entre la palabra evaluar y calificar ¿cierto? son dos entidades distintas yo creo que la calificación es ese vano intento de medir como si la formación se pudiera medir como quiera como quiera que se intente o sea es independiente de si se hace con letricas números palabras no se puede medir la formación no se pueden medir los niños y las niñas no se puede medir eso que les pasa lo podemos evaluar sí como un proceso formativo que va consolidando un dispositivo para la participación fundamentalmente para eso para que los chicos se hagan corresponsables de su propio proceso de formación es decir es aquello que le ofrece señales indicios rutas para que el estudiante se vaya metiendo en la cultura ¿cierto? por eso nosotros no estamos hablando de una evaluación del aprendizaje sino una evaluación para el aprendizaje es decir lo que hay allí es entender que la evaluación no es lo que es la calificación que se asume como un asunto meramente instrumental aséptico objetivo no la evaluación es un asunto ético y político que pone en marcha el oficio del maestro es decir con la evaluación yo puedo mediar para que los chicos se agarren a eso que es la cultura ofreciéndoles un lugar un lugar habitable un lugar en el que quepamos todos o puedo con ella excluir y eso es lo que hacemos cuando calificamos metemos a unos porque no podemos negar que todo el sistema educativo está establecido sobre la lógica de los premios y los castigos entonces hay que hacer es decir hay que meterse ahí porque esa ha sido un arma disciplinar para disciplinar perdón la evaluación ha sido un arma para castigar para sancionar para aquietar para amenazar ¿cierto? y no por eso no es gratuito que hoy se reconozca ese asunto de la evaluación asociada o igualada con la calificación a la mayor esa es la cantera que produce mayores conflictos en el aula y conflictos que como no se atienden porque además tenemos una imagen de un maestro perfecto que los evita entonces se convierten en problemas y en violencia es decir hemos trabajado sobre una calificación de carácter normativo donde pusimos los niños a competir ¿quién era el primer puesto? cero trabajo colaborativo cero abrir mis notas para que mi amigo las vea cero compartir lo que yo me sé con él eso lo llamamos trampa ahora hace rato lo llamamos trampa cuando lo que habría que hacer era admitir el trabajo colaborativo la pregunta se admite el error vale equivocarse pero tenemos esa gran preocupación porque hoy por ejemplo en la universidad y en los últimos niveles de la educación media lo que se está preguntando es cómo hacemos para que ahora en la pantalla los chicos no hagan trampa pues deje de preguntarle a las bobadas y verá que no hagan trampa me refiero a que deje de preguntarle lo que el libro hace para que abra el libro y lo conteste ¿qué pasa con lo otro? ¿dónde queda la escuela que promete formar ciudadanos íntegros competentes solidarios respetuosos capaces de leer y comprender y proponerle alternativas a los fenómenos sociales naturales ¿dónde queda eso? si lo que le estamos preguntando es lo que dice la guía o el libro de texto que lo diga lo más parecido posible a como lo planteó el maestro a ver las habilidades de pensamiento superior ¿dónde queda el juicio ético? ¿la criticidad del análisis? ahora si nosotros no calificamos es decir hoy si la escuela no califica pareciera que no cerrara un ciclo y eso es la gran preocupación que hay hoy o sea ¿cómo vamos a hacer para decir que este muchacho ganó y pasó? ¿cómo lo acreditamos y no calificamos? ¿cierto? y los estudiantes también están demandando eso pero ¿por qué no lo van a demandar si ahí nacieron? en un sistema acreditativo en un sistema de calificaciones ellos rechazan la calificación pero la piden también ¿cierto? entonces creo que hoy tendríamos que plantearnos la evaluación yo diría con los más peques hay que preguntarles cómo están cómo la están pasando dejarlos hablar que saluden que se cuenten saber de sus vidas preguntarles qué quieren y leerles cuentos conversar con ellos en la pantalla no más reconstruir esas historias cotidianas si tenemos una familia unos acudientes que apoyen preguntarles si les pueden poner tareas como las cosas de la casa doblar la cobija doblarla poner la mesa limpiar algunas cosas cocinar tomar fotos en la cocina sembrar depende de donde estemos es decir que exhiban en las pantallas los dibujos y nos cuenten una historia con los peques no hay que hacer nada más el código va llegando pero no hay que enseñarles en la pantalla las vocales me decía alguien en estos días que un niño de dos años dos años un bebé la mamá le dice que lo baña y lo organiza porque ya viene la maestra que va a aparecer en la pantalla y el chiquito se mete a la cama corriendo pánico a la pantalla cómo podemos poner qué pasará en esa pantalla o una chiquita que tiene tres años y la acudiente me dice es que le tuve que dar pao pao o sea una pela un castigo físico porque no se quiere quedar en la clase pero cómo me voy a querer quedar en la clase tres años o sea eso es una cosa loquísima y creo que con los más grandes los maestros se tienen que juntar y hacer proyectos colaborativos y quedarse en esos proyectos que junten asignaturas de las que tenemos hoy pa ir rompiendo de a poco donde las actividades auténticas es decir puestas en contexto impliquen que yo cuando me voy a ir a encontrar con mi maestro y mis compañeros llevo una cosa llevo algo a ese encuentro algo de mí la tarea pero no llego mani vacío y la tarea pues que se parece a eso a lo que leí a lo que trabajamos o sea actividades auténticas que permitan generar proyectos de construcción colectiva en la medida en que haya varias áreas del saber involucradas y que los chicos puedan pasarlas por su vida y que hoy se les permita en la situación que viven de una manera más gozosa tener relación con eso que se está viviendo desde el confinamiento pero jamás creo que se podrá trasladar simplemente las clases comunes y corrientes en aras de mantener la disciplina de los niños a la pantalla entonces evaluar todo evaluar cómo se sienten evaluar cómo están preguntarles saber cómo van darles un elemento para que los criterios con los que vamos a hacer esa evaluación sean claros y explícitos para los chicos y los adolescentes pero calificar absolutamente nada ojalá ni ahora ni nunca la calificación no está en los números o las letras no están marcando en los procesos formativos de los niños este no es un asunto que le compete a la escuela eso es para los contadores de fíjoles como está diciendo Araceli muy bien han dado digamos los elementos muy claros es evaluar sí una evaluación que permita hacerse responsable o corresponsable del proceso de formación de construcción del conocimiento en esa medida maestros y maestras funcionarían como lo han hecho casi siempre como mediadores de la cultura o sea como quienes son capaces de insertarnos en otras lógicas y en otras perspectivas suspender la evaluación como un mecanismo de control como una fase de conteo específica que quiere entregar unos resultados o quiere como señalaba rendir cuentas cierto y poner muchos elementos acá en el chat siguen muchísimas personas Altamira Iquique Honduras Incelejo y acá Neiva Valle del Cauca y algunas de las preguntas que tienen digamos lo que tienen relación con algo que ustedes ya han señalado con el deseo que existe de que haya otras prácticas pero también con la presión que se tiene en las instituciones educativas o de parte de los ministerios un poco como señalaba Araceli detrás de lo cual hay unas demandas económicas muy fuertes por la vinculación con ciertos organismos internacionales queda una última pregunta para que vamos cerrando ¿qué les podríamos decir a los maestros a las maestras que están aquí conectadas ¿cómo es posible empezar a construir otra concepción de evaluación? quizás aproximarse a esa idea de evaluación para el aprendizaje ¿cómo perder el miedo a que la nota no lo es todo? un poco porque algunas de las medidas que están en discusión en otros países y acá en algunas universidades es que no haya calificación sino que simplemente se asuma si está aprobado o no aprobado ¿resuelve eso el problema de fondo de la evaluación? ¿qué les podemos decir? es decir ¿cómo podemos empezar por ellos entendiendo que maestros y maestras sufren una gran presión por las directrices institucionales? hay una violencia en las políticas educativas de cada país que constreñen profundamente a los maestros y no les dan tiempo a pensar o hacer aquello para lo cual ellos fueron formados o desean contribuir a la sociedad Araceli a ver yo primero tengo un problema con esto de la evaluación para el aprendizaje porque la palabra aprendizaje es otra de las palabras que me atraviesan muchas cosas porque yo creo que el aprendizaje no muestra todo el proceso de conocimiento que realmente tienen los niños y los adultos y los jóvenes todo el mundo o sea cuando se hace desaparecer el término conocer del vínculo que los niños tienen con el mundo real y concreto o sea que manipulan que es lo que hacen conocen y ese es un término que desapareció de la escuela que desapareció del trabajo de los maestros y mucho menos el concepto de apropiación muy piayetiano que significa que el niño es capaz de reelaborar ese vínculo que establece con los objetos y con las letras y con la lectura y con todo lo demás con el mundo real que tiene alrededor en toda su complejidad y con ese proceso de apropiación va desarrollando sus propias estructuras cognitivas que cada vez se hacen más complejas nosotros tenemos un tema muy brutal en nuestras escuelas es que los niños en la gran mayoría de ellos solamente y ahora con la tele y los jueguitos y todo lo demás estamos peor que antes como dice Shire solamente entre 9 y el 10% llega a tener pensamiento hipotético de adultos lo cual quiere decir que no pueden diferenciar el ser del deber ser para decir una cosa así suavecita de lo que le puede pasar a un ciudadano que no tiene pensamiento hipotético de adultos entonces yo creo que de alguna manera y en esto yo comparto lo que dice Martelena o sea ¿cómo rompemos ese bloque en el cual los maestros están insertos y que creen que eso es hacer bien las cosas porque nunca han visto otras es que eso para mí es muy complicado yo el otro día leí unas vainas de Tonucci y decía ¿pero qué me está inventando? si es cuestión la inventaron los suecos en 1970 o sea que los niños en lugar de tener un maestro de aquí y otro maestro se pasen por distintas clases según sus posibilidades de conocimiento y su desarrollo cognitivo eso lo inventaron los suecos después de la guerra ¿sí? ahora lo inventa Tonucci otra vez me parece regio que lo diga pero que diga que fueron los suecos no es un problema ético entonces el reto también es que no solo los niños son evaluados sino también los maestros a los maestros también les ponen una calificación aquí hay una cosa que se llama evaluación docente que es un chiste ¿sí? pero la tienen ustedes también porque viene por el banco así ¡shuuu! ya listo entonces eso a mí es lo que me preocupa ¿cómo hacemos para romper? porque los maestros que preguntan tienen razón están metidos adentro de un sistema por el cual tienen que responder porque si no los echan por lo menos aquí pasa eso no sé en Colombia pero aquí los echan entonces se han inventado una cantidad de cortapisas para evitar que el maestro sea un profesional autónomo y una de las cortapisas se llama evaluación docente la otra cortapisa se llama SIMSE la otra cortapisa se llama PSU que es la prueba de ingreso a la universidad entonces si nosotros tenemos paredones que hay que quebrar porque eso es lo que hay que quebrar mi pregunta es cuando yo fui a la escuela que hace muchos años si yo no di ni siquiera examen para entrar a la universidad el único examen que me tomaron fue cuando decidí cambiarme de la escuela de derecho a los institutos normales que me hicieron escribir un ensayo a ver si me dejaban entrar o no pero eso fue lo único que yo supe de esta historia y además porque hay procesos que se aplican sobre todo a nivel universitario que yo no entiendo por qué no lo podemos remirar y revisar que es el famoso proceso del o pasa o falla que el procedimiento gringo que usa las escuelas de medicina con sus estudiantes la gran mayoría de las escuelas de medicina y aquí en Chile María cuando su medicina tuvo algunas asignaturas que pasaban por lo mismo porque lo que importa en realidad es cuánto el sujeto se apropia de todos esos pedazos de cultura que le dieron y cómo lo junta a su estilo y modo yo quedé muy impresionada y me perdona la referencia personal cuando el año pasado la maestra de mi nieto segundo de Vicente francesa ella escribió en su carnet de informe ¿sí? lo importante que tiene Vicente es que todo lo que recibe lo incorpora a su manera pues eso se trata apropiarse y lo pone a funcionar donde sea o sea una maestra que piensa así no piensa ni en las calificaciones ni en la evaluación de objetivos porque son los objetivos los que están ahí presentes siempre objetivos de aprendizaje y eso que es son los mismos que las competencias son los mismos que los objetivos específicos del diseño institucional los objetivos conductuales aunque se usen otras palabras en el fondo la filosofía que los sostiene es lo mismo entonces lo que hay que romper es la filosofía que sostiene el modelo es que eso es lo que hay que romper y esa filosofía viene uff de hace mucho tiempo desde que Dewey dijo que la psicología era lo que daba cuenta de lo que pasaba en la sala de clase porque lo dijo él nadie más ¿sí? entonces ese temita no es menor pero nadie como Dewey no se toca pues sí Dewey se toca ¿qué hacemos? pues pelear para que no nos sigan nos dejen ser maestros de verdad y no funcionarios es que esa es la pelea yo siempre me negué a ser funcionario aún en dictadura pues yo yo empezaría por decir que lo que tenemos que hacer es pues reconocernos que somos un montón un montón de personas maestros y que lo que tenemos que hacer es una resistencia pero esa resistencia arranca por saber de dónde viene lo que hoy nos está pasando no solamente en términos del reconocimiento de la pedagogía como decía Araceli ahora es que si no conocemos los clásicos todo lo estamos inventando todos los días y si no tenemos un contacto con ese campo de formación en lo pedagógico cada uno inventa una cosa y eso es un gran desperdicio hoy a 2020 con toda la historia que tiene la humanidad y el saber pedagógico pero además de eso saber que estamos obedeciendo unas políticas del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de la OSDE y que los países se sumaron a ellas hasta con alegría ¿no? Estar ahí nos implica entonces por eso tenemos pruebas en las pruebas a mí me gusta el nombre del blog de Manuel Fernández un profesor español que dice menos pesar al pollo y darle más comida al pollo porque estamos pesando nos medimos y nos medimos pero no le damos comida al sistema es decir igual si no le damos comida al pollo y lo pesamos todos los días cada vez el pollo va a pesar menos y cuál es el prurito de quedar de antepenúltimos en las pruebas no sé qué ¿cierto? o sea claro pero para entrar a la OSDE había que hacer pruebas y para que nos parezcamos a tal otro había que hacer pruebas entonces todo lo pusimos ahí y se salió de la escuela de la relación con el maestro me parece que se salieron dos cosas fundamentales una la confianza la confianza en el otro en creer que el otro que está ahí es un interlocutor válido para mí y es una confianza en términos de decir tú cuentas aquí tienes un lugar con todo lo que traes con la vulnerabilidad que trae la condición que trae aquí hay un lugar esa confianza se rompió porque al maestro lo evalúan por cómo le va a los niños ¿sí? no solamente por el video ese absurdo que hacemos aquí no por qué los niños entonces ahí hay una cosa que jala y que pone en desigualdad el asunto y la otra cosa que yo tengo que hacer que creo que tenemos que hacer es volver a construir un escenario de corresponsabilidad es decir yo me meto a la cultura con mi propio deseo y lo que hace la escuela es generar el maestro los maestros y las maestras generamos unas condiciones de posibilidad para que yo entre a ese a ese a ese mundo de la cultura ¿cierto? para que yo me mueva en él con mi diferencia y con a veces con mi pelea con la cultura y a veces con mi acomodo dentro de la cultura pero la palabra que yo presentaría lo que tenemos que hacer es resistencia es decir seguirnos juntando en la palabra aquí escucharnos poder encontrar otros caminos alternativos porque somos un montón y somos un montón que no queremos hacerlo así que queremos salirnos de ahí pues resistir es la mejor manera creería yo muy bien se nos acaba el tiempo teníamos una hora agradecer profundamente a Araceli a Marta Lorena a las casi más de mil personas que están conectadas en este momento a través del Facebook de la Facultad de Educación y del Grupo de Investigación Diversidad destacar tres elementos y hacerle la siguiente invitación los tres elementos tienen que ver con esta desmaterialización o deslocalización de la escuela en términos de crisis puede considerarse como una oportunidad para repensar aquellos asuntos que han estado durante mucho tiempo como constitutivos de la forma escuela o de la forma educación dos reconocer que la escuela en tanto multiplicidad de relaciones sigue cumpliendo un papel fundamental en la inserción a la cultura y en promover el conocimiento y en ese ámbito maestros y maestras por supuesto tienen un papel mediador que es fundamental porque no son solamente la puerta de entrada sino que son el sostén a través del cual podemos establecer un montón de distinciones y tres finalmente frente a la a la pregunta es evaluar la respuesta es claramente sí evaluar sí pero no para controlar no para medir no para certificar sino evaluar para convertirnos en corresponsables del proceso educativo cierto que nos permitan de alguna manera que ésta sea un elemento inicial o un detonante para establecer otro tipo de transformaciones en educación ¿qué queremos? queremos seguir conversando por supuesto como les decía esta es una apuesta al grupo de investigación Diverteb de escuchar muchas voces para el próximo martes a las tres de la tarde vamos a tener a este par de damas nuevamente pero ya con un grupo de estudiantes para que podamos saber esto que nos han dicho qué es lo que ha pasado con este grupo de estudiantes hemos hablado de cosas muy bellas pero es qué pasa con los estudiantes qué les piden en las escuelas en los colegios qué hacen sus maestros y maestras de qué manera los evalúan y cómo los están viviendo entonces agradecerles nuevamente y esperarles el próximo martes 9 de junio a las 3 de la tarde hora de Colombia 4 de la tarde hora de Chile y todas las horas que se sumen en todo el mundo porque como les decía tenemos personas en Honduras Brasil Barcelona que están conectadas con nosotros muchas gracias gracias a ustedes miles de gracias gracias por verte y compartir muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.